¡Ahhh! 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 ¿Qué es lo que necesitamos? ¡Estas juguetitas de Halloween! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para pedir dulces! ¡Vámonos! ¡Ahhh! ¡Ay! ¿Me da dulces? ¡Sí! ¡Muchos dulces! ¡Gracias! ¡Ay! 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 ¡Voy a agarrar dulces! ¡Todos los dulces! ¡Ay! ¡Este también! ¡Vámonos! ¡No se te olvide, Sepi! ¡Ay! 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 ¡Muchos dulces! ¡Ay! ¡Nos da Halloween! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡No! ¡A las otras chicas están haображadas! ¡Ahí está! Muchas gracias, los quiero mucho Y recuerden niños, hay que ser compartidos ¿Sí o no? Siempre Exactamente ¡Y que pasen un feliz Halloween! Hoy queremos Halloween Hoy queremos Halloween Con ese fin y fin Hoy me voy a disfrazar Hoy es tiempo de jugar A que todos somos, nos islamos Todos a espantar Y haga una calavera, un planito por aquí Una brujita de sueña Y un vampiro muy feliz Hoy queremos Halloween 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 Con ese fin y fin Hoy me voy a disfrazar Hoy es tiempo de jugar A que todos somos, nos islamos Todos a espantar Muchos dulces a pedir Caramelos a comer Y sin una travesura Juntos les vamos a hacer Hoy queremos Halloween Hoy queremos Halloween Hoy queremos Halloween Hoy queremos Halloween Hoy me voy a disfrazar, hoy es tiempo de jugar, a que todos somos vos y vamos todos a espantar Muchos dulces a pedir, caramelos a comer, y sin una travesura, juntos les vamos a hacer Hoy queremos Halloween, hoy queremos Halloween, hoy queremos Halloween, win, 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 win Hoy queremos Halloween, hoy queremos Halloween, hoy queremos Halloween, win, win, win Halloween ¡Gracias por ver el video!